Agárrala, aquí lleva Pecala, pe Torino y Planilla ¡Esto qué va! Go Tag, buena Pecala, pe Corina Ajárala Pecala, Paga Raila Pantíala, póguila, agatala Pantíala Que tá, 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 tan pelotá Que tá, tan pelotá téta, éy illi jushil Pelawea, elle, esguilajete Pana de piedras bailando así mirándote a piedras Pana de piedras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!